Vamos a continuar con el Congreso. Y es el turno de pasar al escenario de la doctora Evelyn Yacir, directora del Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Ella nos hablará acerca de la actual articulación de autoridades de consumo y de salud bajo el esquema de liderazgo de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA. Démosle por favor un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Primero agradecerles a todos los presentes, porque ahora en mi país dice esto es sábado chiquito. Ya el viernes en la tarde es sábado chiquito. Y segundo es hora de siesta, como dirían los españoles sobre todo. Quiero agradecer de manera especial a Felipe Pablo Robledo, nuestro superintendente, que gracias a la superintendencia estamos acá. Por supuesto, a Mónica Ramírez, que es nuestra presidenta. Y Jorge, que también lo fue, también intendente o delegado para el tema de consumidor, que con quien también trabajamos mucho, con Alejandro, que también fue antes que Jorge, de manera que estamos acá con una familia de colombianos que creen en esto y que lo que queremos es precisamente mejorar país. Y yo quería aprovechar y no dejar de nombrar también a Carolina Corcione, que ha estado trabajando arduo con todo su equipo para llegar a este momento. Y precisamente porque esto tiene que ser un esfuerzo de todos, no me quería quedar sin comentar algo que tiene que ver con el anterior panel. Y es que si bien es cierto, tienen que haber normativas que generen incentivos correctos para los proveedores, al final de cuentas de lo que estamos hablando aquí es de crear una nueva cultura económica en la que se basa en la confianza mutua, donde hay certeza, equidad, seguridad jurídica para el proveedor y para el consumidor. Tenemos que romper con ese lastre latinoamericano de desconfianza profunda y que responde muchas veces a la polarización política que hemos vivido en todos nuestros países. Yo soy del pulgarcito de América, que es uno de los países más polarizados, más inequitativos, es el Salvador, que venimos de un conflicto y que hemos ido superándolo donde hay grandes desconfianzas. Y una desconfianza clara es la del proveedor y del consumidor. El consumidor piensa que el proveedor solo quiere ganar. Y el proveedor, que a veces tampoco no hace mucho, para generar confianza en sus consumidores. Y en ese sentido me pareció excelente el panel que hemos tenido hace un momento, dirigido por Jorge Sánchez, con la presencia de la industria. Pero, por ejemplo, y quiero decir nada más un detalle para después entrar al tema, que sí me encargaron, que era otro, era hablar de la red, pero... Y es que decía alguien que representaba a la industria, le pedía a la superintendencia que antes de comunicar un ricón al público, ¿qué debían de hablar con la industria? Yo le diría a la industria, es al revés. ¿Quiénes son los primeros que saben que hay un problema con un producto? ¿Quiénes? Normalmente, por supuesto el consumidor también, pero normalmente lo sabe la empresa. Sobre todo en autos, es la empresa la que casi siempre va a saber primero. Ellos son los que tienen que comunicarle a la superintendencia que han detectado un problema y que, pues juntos, quieren resolverlo. Entonces, creo que es como ir creando una nueva cultura económica muy importante que tiene que ver no sólo con desarrollo, sino también con ir consolidando países más inclusivos, con mayor y mejor democracia, no sólo por que hay procesos electorales, sino porque tenemos una economía donde tanto el consumidor como el proveedor se sienten ciudadanos sujetos de derechos. Y con eso comienzo lo que sí es mi presentación, que me encargaron hablar de la articulación de las autoridades de salud y de consumo en el marco de la OEA. La OEA no es la Secretaría General, la OEA son los Estados miembros que la componen. Y quería contarles brevemente, quiero decirles que me acompañen de la OEA y les voy a pedir que separen, Karen Espino-Michel, que es parte del equipo, y Carlos Troncoso, que también es precisamente, Karen trabaja directamente conmigo, es la que administra el portal, que también queremos que ustedes lo usen. y Carlos es precisamente del equipo de tecnologías quienes nos han desarrollado este portal. Pero la red es más que un portal, es una alianza, es una alianza, sí, entre autoridades de consumo y de salud de los Estados miembros que han decidido trabajar sobre la seguridad de los productos. ¿Y cómo nace esta alianza? Nace precisamente, fíjense, en el 2007, la OPS comienza siendo un programa de salud de los consumidores, la OEA todavía no trabajaba en el tema, es precisamente hasta el 2009 que se da el primer mandato de trabajar en la promoción de los derechos de los consumidores, comprendiendo que fortalecer esos derechos es fortalecer ciudadanía. Y desde esa perspectiva es un elemento fundamental para trabajar desde las políticas públicas y desde un foro político como es también la OEA. En este mandato comenzamos a buscar a los organismos internacionales y les voy a contar algo que es casi una infidencia, pero yo siempre la cuento, y es que empecé a tocar puertas por distintos organismos, fui al BID y me dijeron, mire, la verdad es que nosotros no financiamos organismos, no, le dije, si es que yo no quiero que financien a la OEA, lo que queremos es trabajar junto con ustedes en el tema de derechos del consumidor. Me dijeron, mire, la verdad es que no hay una instancia responsable que trabaje en el tema. Derechos del consumidor, fuera de la UNTAN y de la OEA, prácticamente es muy poco lo que se trabaja. El Banco Mundial trabaja algo, pero no como promoción de derechos del consumidor, es un tema que tiene que afianzarse. Y en eso encontré precisamente en una visita que hice a OPS al doctor Galvão, que trabaja precisamente con Julieta, y él dijo, mire, nosotros tenemos de hecho un programa de salud de los consumidores y nos encantaría trabajar en el tema. Y así nace la alianza OEA-OPS, que fue tan grande que comenzamos haciendo un taller de expertos donde también les quiero contar que solo habían dos autoridades de salud invitadas, INVIMA de Colombia y ANVISA de Brasil. Y de ahí eran como siete expertos de las autoridades, que eran básicamente autoridades de consumo, que iniciamos un diálogo diciendo, bueno, tenemos un mandato dentro de la OEA de trabajar para promover los derechos de los consumidores, ¿qué tema vamos a trabajar? Y aquí nos pasó algo que lo comentaba Joseph. Hicimos todo un ejercicio muy neutral para identificar el tema, y así salió el tema de consumo seguro y salud. Y lo que nos sucedió en medio de esa discusión, que algunos de los que han estado acá presentes, estuvieron presentes en esa ocasión, fue que de pronto nos dice la gente de salud, miren, ese no es nuestro tema, es el tema de las autoridades de consumo, ¿por qué nosotros vamos a trabajar en eso? Y los de consumo nos dijeron, uno, que era una autoridad de las más claras, no les digo el nombre porque muchos de ustedes lo conocen, dijo, no, pero en realidad este es un tema de salud, viendo un poco las fotos que nos mostraba Joseph. Y en ese momento fue una crisis tan grande que se nos iba a caer la iniciativa, que precisamente entraron otras autoridades a defender esto diciendo, ¿saben qué? Es una responsabilidad compartida que solo la podemos sacar adelante si trabajamos juntos. Y ese es el gran problema, que muchas veces al ser como una responsabilidad compartida, lo que sucede es que nadie la agarra en serio y con toda la responsabilidad del caso. Por eso esta alianza fue tan importante. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Y aquí está Joseph, que muchos de ustedes conocen. Joseph, que trabajaba en ese tiempo muy de cerca con la Universidad Pompeo Fabra, organizamos de forma ad hoc unos cursos de posgrado que tenían un solo objetivo, aprender qué es eso de la seguridad de los productos. Porque honestamente, yo estoy hablando del 2010, en ese momento eran muy pocos los países de América Latina que siquiera tenían este tema en su agenda. De manera que lo primero era aprender y no inventar la pólvora. ¿Y qué es lo que se iba a aprender? ¿Cómo lo están haciendo otros desde antes? Ya nos dijo Joseph, Estados Unidos, Europa eran los más avanzados. Entonces, comenzamos por estudiar cómo lo hacían Estados Unidos y Canadá, perdón, y también Canadá y Europa, de manera de poder después, de acuerdo a nuestras propias realidades y condiciones, hacer algo propio en cada país. Y es así como desarrollamos cuatro cursos de posgrados, uno por año, que llegó a formar 180 funcionarios y cada uno, desde su propia realidad, comenzó a trabajar en el tema. En el 2011, ya contábamos con un primer portal que precisamente Carlos Troncoso ya participó en la elaboración del portal junto con el director Juan José Goldstein y su equipo y ellos le llamaban a eso prototipo, pero en realidad empezamos a ingresar las alertas que el mundo emitía. ¿Y eso para qué? Para compartir información. Información que solo eso ya da una gran capacidad de armonizar estándares. Porque al saber que hay una alerta en un país como, por ejemplo, estas que han estado mencionando de las bolsas de aire, es precisamente esa una de nuestras primeras alertas hemisféricas, se comparte rápidamente la información y se puede proceder a tomar medidas. Porque no hay que probar nada, más que identificar dónde están los productos y prevenir accidentes. Luego, empezamos a hacer un fuerte relacionamiento global. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando un producto es identificado en Estados Unidos, por ejemplo, como un producto inseguro? Bueno, lo retiran, lo destruyen los proveedores. No siempre. ¿Qué es lo que harán? Lo mandan a otro país no regulado. Aquí nadie supo nada. Y la norma, si no existe o si existe más blandita, y si existe tampoco la vigilan con tanta rigurosidad, entonces lo que no se vende en un lado lo vendemos en el otro. El doble estándar. Y en ese sentido, la vigilancia de la seguridad de los productos es un tema no nacional. Se tiene que resolver nacionalmente, pero para que sea efectivo hay que trabajar regionalmente, hemisféricamente, globalmente. Porque los productos pueden viajar no solo desde la China, que sí es cierto que de ahí viene la mayoría, pero no solo de ahí, de productos inseguros. Pero uno puede mover fácilmente la mercadería por el mundo. Y en ese sentido, hemos estado creando sinergias con esas redes globales, la Comunidad Europea, la OCDE, la UNTAD, y generando consensos de que esto no podía ser algo pasajero, se conformó y se oficializó en el marco de la red, de la OEA, una estructura que condujera los trabajos de la red, que ahora precisamente quien la preside es Colombia. Así es que es una gran responsabilidad que Colombia tiene de animar y seguir, como ya lo está haciendo, avanzando en el esfuerzo de tener un hemisférico libre de productos inseguros. Y como ya lo comentaba Julieta, hemos también buscado a las autoridades de salud porque necesitamos conocer más y prevenir a tiempo identificando estos accidentes de consumo para poder identificar los productos inseguros. Y en ese sentido, el gran reto que tenemos es trabajar juntos, juntos entre los países y juntos con las autoridades de salud, la de aduana y todos los que tengan alguna competencia, normalización, metrología. Y en este sentido, es fundamental el lanzamiento del sistema interamericano de alerta rápida, que se lo voy a mostrar brevemente, que tiene un componente público, pero también tiene un componente privado. El público, todos ustedes pueden acceder a la información, todo lo que yo aquí les voy a mostrar de información, es información que ustedes mismos pueden construir. En nuestro portal, ustedes tienen una parte que se llama Tendencias y con las tendencias pueden jugar y les van a salir gráficos maravillosos en un segundo, como los que yo les voy a enseñar. Y, bueno, acabado. Entonces, lo que decíamos ahora, el 2015-2016, es precisamente también el momento de consolidar esa alianza con las autoridades de salud y el establecimiento de estos registros de accidentes de consumo que van a orientar mucho el trabajo de la red. El componente privado que tenemos, eso no les comenté, es el solo de acceso para las autoridades de gobierno. Y tampoco les comenté cómo era la estructura. La estructura de la red son miembros de las autoridades de gobierno y hay una autoridad representante que articula a las otras que participan. Por ejemplo, en este caso, la autoridad representante de Colombia ante la red es la superintendencia de competencia. Pero participa el INVIMA, puede participar aduanas, puede participar metrología y todos ellos son miembros de la red. Y cooperan para lograr lo que ya hemos logrado hacer en estos primeros meses de este año y es comenzar a hacer las primeras alertas hemiféricas. Pero bueno, hablemos qué productos producen accidentes, qué tipo de accidentes producen estos productos, a quienes afectan y cómo se pueden prevenir estos accidentes de consumo que es parte de lo que ya han estado viendo. Nuestro portal cuenta ya con 16,899 alertas. Ustedes ven muy fuerte el peso de Estados Unidos. Como ya se dijo, Estados Unidos comenzó desde 1973. Aquí les estoy dando el dato de todas las alertas de productos que tenemos en nuestro portal. Solo para que dimensionen, una alerta puede significar 5 millones de un producto o más. Y aquí estamos hablando de 16,900 alertas. Sin embargo, el análisis que voy a hacer a continuación será básicamente sobre las alertas entre 2010 y 2015, que son alrededor de 10,500 alertas. Esta es la distribución de esas alertas. Y acá ya empezamos con las alertas entre 2010 y 2015. Aquí quiero que se fijen qué tipo de productos son los que producen accidentes. Acá estamos hablando de las 10,500. Estamos incluyendo las de Europa. Si ustedes reúnen aquellas alertas que afectan a los niños, como pueden ser los artículos de cuidado, de puericultura y equipo para niños, mucho del equipo recreacional y de deporte, los juguetes, y vestuarios, textiles y artículos de moda que la mayoría tiende a ser para niños, llegamos que el 40 más o menos por ciento de los productos alertados afectan principalmente a niños. Cuando digamos eso, pensemos en las fotos que Joseph nos mostraba esta mañana. Y eso no puede pasar. Quiero que se fijen en los porcentajes. Por ejemplo, juguetes, es el moradito, es 15 por ciento de las alertas. Vehículos, que ahora hablábamos, es el 19 por ciento. Pero ahora no vamos a ver a Europa, no vamos a ver a Australia, no vamos a concentrar solo en las Américas. Ya no son 10 mil 500, sino entre el 2010 y 2015 son 2 mil 739 alertas. Y de esas, si ustedes se fijan, 30… Uy, perdón, quise agarrar el puntero. No, aquí ya les develé lo que no quería enseñarles todavía. Aquí estamos. A ver, ¿dónde es el puntero en medio? No. ¿Esta es la mitad? ¿Ok? Ahí está, ahí está. Entonces, 37 por ciento son vehículos, partes y accesorios. Juguetes, 6 por ciento. Vestuario, textiles, 7 por ciento. Artículos de puericultura y para niños, 6 por ciento. Mobiliario, muebles, 6 por ciento, que también tiende a afectar a niños. Pero, si ahora ya no vemos las Américas, sino que vemos América Latina, miren el porcentaje de vehículos, 76 por ciento. Decían que Colombia era el porcentaje de vehículos. Aquí es cierto, hay mucho recall de vehículos. Y uno se pregunta, ¿y esto por qué es? ¿Es porque solo ellos tienen problemas o es porque todavía no estamos haciendo vigilancia de la seguridad de productos en otros mercados? Honestamente, desde nuestro análisis, consideramos que lo que está sucediendo es eso último. Hemos comenzado por lo relativamente más grueso y fácil que son los vehículos, pero estamos dejando de lado los otros, que ya vimos que son importantes. Los juguetes, aquí miraba alguien de la industria de electrodomésticos, eso es una parte muy importante de alertas también, que producen quemaduras y demás, y que no estamos vigilando. Entonces, el gran reto es diversificar también la vigilancia de la seguridad de los productos. Y, por último, el gran reto es un gran reto, que es un gran reto de electrodomésticos, que es un gran reto de electrodomésticos, que es un gran reto de electrodomésticos. El 11% para nosotros es alrededor de 4%. Equipos de recreación, hobbies, 11% para Estados Unidos, 1% para nosotros. Juegos y juguetes, 7% para Estados Unidos y Canadá, para nosotros 3.5%. Vestuario, 10% para Estados Unidos y Canadá, de sus alertas. Para nosotros, 1.5%. Artículo de cuidado para niños, gravísimo, 8.4% para Estados Unidos, para nosotros 2.9%. Inmuebles y inmuebles inmobiliario, 8% para Estados Unidos y Canadá, y para nosotros cerca de 2%. Con esto, y no los quiero aburrir con números, pero ya vimos que los datos son importantes, es hacer un llamado de atención. Si uno ve nuestra base de datos y lo analiza por país, lo que va a encontrar es lo mismo. Colombia no es la excepción. Todos los países de América Latina están concentrando su recall en vehículos. Tenemos que abrirlo a los otros sectores que están generando riesgos a la vida y a la salud de los consumidores. A propósito, y que lo comentaba al principio, pero es importante recordar esta norma que, por ejemplo, tiene Estados Unidos. Cuando un proveedor conoce del problema que tiene un producto, tiene la obligación de comunicarlo 24 horas, 24 horas después, a más tardar, de que tiene conocimiento del problema. Yo creo que esa norma hay que tender a introducirla en nuestros marcos normativos, porque es un incentivo correcto, es un tema de responsabilidad. Si un producto puede generar un riesgo a la salud, sería el propio proveedor también que tiene que moverse y ayudar. Y en ese sentido, esto va a ayudar también a diversificar y a facilitar la vigilancia y la seguridad de los productos. Un paréntesis, fíjense que hicimos una revisión de las categorías que tenemos en el sistema. Y por ejemplo, cosméticos es muy importante y entre las cosas que están generando problemas es la tinta de los tatuajes. Ahora que los jóvenes están haciendo, usando mucho tatuaje, es increíble la cantidad de tinta de tatuaje que tiene problemas. Y que está seguramente sin ninguna regulación, ¿verdad? Entonces, para que los que les gusta hacerse tatuajes, revisen bien, ahí en nuestro portal verán los problemas que tiene. ¿Y qué tipo de accidentes producen estos productos? Aquí vemos una distribución de las 10.500, esto es incluyendo Europa, y vemos que hay ahogo, choques eléctricos, estrangulamiento, lesiones o laceraciones, productos químicos que generan contaminación o envenenamiento, quemaduras, fuego. De manera que esto es el reflejo de las fotografías. Por eso les recuerdo la fotografía, porque viendo números y conceptos, uno no dimensiona lo que significa o puede significar. Si lo vemos en América Latina, a nuestra y en las Américas, es muy alto la parte de lesiones. ¿Alguien sabe por qué? Porque lo que producen normalmente los problemas de vehículos son lesiones. Entonces, por el peso tan fuerte de vehículos, se tiende a producir lesiones como el dato más fuerte. Pero igual tenemos los otros. Y en América Latina, lesiones y laceraciones todavía suben más. Con esto lo que quiero destacar, este es América Latina, destacar que obviamente a un tipo de producto se vincula a un tipo de problemas o riesgos a la salud. Y por eso decíamos qué tipo de lesiones o de riesgos generan esos productos. Y aquí lo mirábamos en un resumen, que ustedes lo pueden tener todas las presentaciones, se las vamos a pedir a la superintendencia para colgarlas en nuestro portal, así que esta incluso ahí la van a encontrar. Aquí lo ven Estados Unidos, Canadá, América Latina y también Europa, la distribución. Para, ah, si ven, qué productos son los que han producido las lesiones y ahí ven vehículos 48%, vestuario 27%, equipo de recreación 8% y equipo de cuidado de niños 9%. No los quiero aburrir con tanto dato, en Estados Unidos la mayoría de las lesiones son producidas por vehículos, 72% y también por artículos para el patio y el jardín. Y en América Latina, pues la mayoría es por vehículos. Ya creo que de números los tengo aburridos. Las quemaduras, el 63% de las quemaduras en América Latina han sido también provocadas por vehículos, porque la mayoría de alertas son también vehículos, pero no son. Equipos eléctricos, miren, equipos eléctricos, 21% de las quemaduras. Las quemaduras, cafeteras, que se le rompe la jarra, etcétera, etcétera, son muy comunes. Pero a veces se ve como descuido del hombre que agarró el café o de la mujer que hizo el café y no como problemas de la jarra misma. Y el nivel de riesgo, la mayoría lo ubica como grave. Pero de esto ya hablaron bastante, así es que nada más quería aprovechar precisamente un informe mundial sobre la prevención de las lesiones de los niños que ha hecho UNICEF. Y ahí se ve que las defunciones por lesiones no intencionales son una de las 15 primeras causas de muerte entre los niños. Y aquí lo que ubican estos números es el número de causas de muerte según grupo de edad. Y encontramos que, por ejemplo, los traumatismos por tránsito, que muchas veces son por accidentes de consumo, es la segunda causa de muerte de niños entre 5 y 14 años, y la primera entre los niños de 15 a 19, y la octava causa de muerte, estos ya no son tan niños de 20 o más. Igual, bueno, ahí pueden ver. Miren, esto sí está la guerra, porque no era solo para nuestros, era también entre los niños de 10 a 14. Bueno, ¿a quiénes afectan estos productos? En ese mismo informe dice que las lesiones no intencionales por 100 mil niños son aproximadamente 22 en los países de ingresos bajos y medio. Cada año mueren 830 mil niños menores de 18 años a causa de lesiones no intencionales, que también son en muchos casos esas lesiones no intencionales causadas por accidentes de consumo. Los traumatismos causados por el tránsito y los ahogamientos, estos ahogamientos representan el 50% de las lesiones no intencionales. Y a mí esta pirámide me gusta, aunque realmente me golpea. Yo estaba sacando el cálculo, pero ahorita no me acuerdo. El cálculo con el número de muertos que sacamos en el ejercicio de Joseph para Colombia, ¿se acuerdan? Por ahí lo tengo, ya se los doy. Pero lo que significa este triangulito es que por una defunción que hay, hay cuatro niños que quedan con discapacidad permanente. Diez niños, perdón, 13 niños que son hospitalizados 10 días o más. 24 que son hospitalizados entre uno y nueve días. Y 690 ausencias laborales o escolares o búsqueda de tratamiento. Y si a eso le agregamos los niños que tienen, perdón, que ser acompañados por alguien más, esto aumenta muchísimo más. Les comenté al principio que cada vez, y esto es bueno también que lo sepan los proveedores, esto que estamos haciendo, trabajando juntos, nos ha llevado a hacer las primeras alertas hemiféricas. Y en ese sentido eso va a ayudar muchísimo a eliminar el doble estándar. ¿Por qué? Porque de algo deben de estar seguros que a través de la red Consumo, Seguro y Salud, los países están comunicándose privada y públicamente para compartir información. Por ejemplo, los coches para niños graco, más de 4.7 millones de unidades defectuosas se encontraron en los Estados Unidos, más de 200 mil en Canadá, alrededor de 10.300 en México. y se tuvo un informe de lesiones de dedos, incluyendo 6 amputaciones y 4 lesiones parciales y de dedo. O sea, claro, como no tenemos registro de accidentes de consumo, no nos damos cuenta de eso. Y creemos que el niño travieso metió el dedo donde no debía y por eso se cortó. Y no que el cochecito estaba mal diseñado y generaba ese tipo de problemas. Al saber de esta información tempranamente, nosotros lo que hacemos es precisamente comunicárselos a todos los miembros de la red y decirles, ojo, revisen, aquí va toda la información, ustedes pueden verificar si está o no en el mercado. Y no tienen ni siquiera que hacer ningún estudio ni evaluación, porque ya tienen comprobado que eso ha generado hasta amputaciones de dedo para niños. Entonces, se puede actuar mucho más rápido. Lo mismo sucedió con altavoces de Apple. Una cosa interesante y que también estamos recogiendo es el comportamiento del proveedor. Y estamos haciendo un historial del proveedor. Entonces, por ejemplo, se les acercó Apple para decirle que tenía problemas con esos altavoces que podía quemarse. Ah, pues a nosotros no, a nosotros sí. Ahí vamos registrando entonces el comportamiento del proveedor. Y eso va quedando como un historial. Y eso es muy importante porque es parte de la reputación también que se van haciendo no solo con el público, sino también con las propias autoridades. Acá también se hizo… ¿Cuál fue el otro aparte del…? A ver si está aquí. ¿Cuál otra hicimos hemiférica? A ver quién se acuerda, Karen, Tilben. Los coches, los altavoces. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, claro. Las bolsas de aire también. ¿Y cuál otra? Las cunas y las crayonas también. Unas que parecían que tenían plomo. ¿Qué? Asbesto. Entonces, el compromiso al final es de todos, como decíamos al comienzo. Y el sector privado también tiene que involucrarse y creemos que también tiene interés involucrarse porque, como decíamos, es rentable ser una buena empresa. Yo le contaba a alguno de los proveedores aquí presentes que desde incluso la propia experiencia personal, yo viví toda mi vida, bueno, en México y en El Salvador, mi país, y ahora que vivo en Estados Unidos, sinceramente cuando yo veo un recall, nunca se me ocurre decir qué irresponsable la empresa, al revés. Realmente uno dice qué empresa más responsable. Ustedes van a lugares que tienen como pizarras y dice recall, listos para poner el siguiente recall porque es normal que sucedan problemas en la producción. Ustedes cuando producen en su casa la comida no se les quema algunas veces. Es normal que pasen problemas. Uno puede hacer esfuerzo, pero lo importante es estar atento que si pasa algo, uno va a avisarle al consumidor. En Estados Unidos de verdad que uno llega y le cambian lo que sea, a veces hasta puede uno abusar, sí, pero en general es increíble. Y les comentaba que en mi país me tocó también ser defensora de los consumidores y me acuerdo que habíamos hecho un gran esfuerzo con un caso y le estaban devolviendo a la gente su dinero con tanta disonante y la gente en lugar de decir qué buena la defensoría del consumidor, lo que hace, decían qué buena empresa. Se equivocó y devuelve. No como otras que se equivocan y nunca nos enteramos. Entonces, la reputación no se daña. La reputación tiende a mejorarse cuando uno ve empresas responsables. Y eso es parte de lo que queremos animarlos a hacerlo y la autoridad responsable puede ayudar mucho a que esos recall puedan también ayudarle a la empresa a que no le vaya a dañar. Y que si es un chicote, como era, chipote, como decía Bernardo, que sea chiquito, irreparable. En ese sentido, pues, destacar que debe de darse este trabajo conjunto entre empresa privada, autoridades nacionales y, por supuesto, la sociedad civil. Yo quería que ustedes se metan al portal que es este, www.oas.org, diagonal, RSSS. Tenemos ahí el portal, Karen. Métanse a jugar. Solo un segundito para que lo vean. No sé en los tiempos de Jorge si ya estoy en el momento en que recuerdan a mi familia, pero espero que no solo les quería enseñar el portal para que se metan. Karen, ¿y usted no lo puede hacer para que se...? No, abajo, abajo. Ahí. ¿O arriba? Ahí está. Ese es el portal. Y ustedes aquí van a encontrar... Aquí en... Y si presionan ahí el CIAR, ahí van a encontrar las alertas. Luego tienen documentos y otro montón de cosas. Acá están las alertas de América, las de otras regiones, y aquí pueden estar todos. Y luego, esto que dice tendencias, eso son estudios como el de ahorita, análisis que simplemente nosotros nos colgamos. Pero en este, ustedes mismos, no sé si Karen, pueden meterse a jugar en este de tendencias, solo para, como dicen en mi país, para pantallarlos. Ahí es fácil, es que vieron que es fácil hacer los gráficos, y pueden exportar la información a Excel, pero basta con que muevan... Abajo, donde están los reportes personalizados, ahí. Eso que yo he hecho, ustedes lo pueden hacer. Ayúdenles, Karen, si quieren. Karen, como eso hacía ya en Washington, ya no quiere trabajar en eso aquí, ¿eh? No, Karen, si esto es... Ya no, dice, aquí vine a descansar. No, mentira. Enséñeles cómo hacer un gráfico. Por ejemplo, aquí ustedes ven por categorías, ustedes pueden agarrar... Ah, antes, miren, esto es más lindo todavía. Aquí, y a partir de mediados de septiembre, los países van a ingresar sus propias alertas. Hasta ahora lo ha hecho Karen, antes de meternos a las tendencias. O bueno, hágales uno, y de ahí volvemos a ese mismo. Un gráfico, por ejemplo, de columnas. O un gráfico de barras, si quieren, hágalo de barras más fácil. Ahí está, cualquiera. Pero seleccionó las categorías. No, qué bárbaro, Karen. Ahí están, ven, no, como no, ya ven ustedes hablando mal de Karen. Miren, obviamente les va a salir lo que ustedes hagan. En este caso es todas las... Aquí se está poniendo todas las alertas que hay. Ahí por país seleccione uno, quizás, Karen. Ponga Estados Unidos, por ejemplo. A ver. Está pensando. Bueno, no los quiero atrasar más, pero ustedes pueden jugar y automáticamente le van a ir saliendo los gráficos, los cuadros que ustedes seleccionen. Y lo otro que les quería comentar, si quieren, tomemos acá, vamos a agarrar Chile, por ejemplo. Y aquí tenemos a Chile presente. Cada uno de estos contiene, ustedes escucharon ayer hablar del Atlas, por ejemplo, a Jorge. Jorge Tomío, el profesor Jorge Tomío, tomó información del Atlas, que son los marcos normativos de 17 países, y sobre esa base, analizó el tema de reparación de daños, comparándolo además con la legislación europea. Todo eso ustedes tienen desde el ámbito público acceso al Atlas, pero además por país, aquí en este lado, ustedes encuentran, ahí vamos a ver las gelatinas, cabal, de Colombia o de Chile. Entonces, aquí encuentran la información de las alertas, del Atlas, de las noticias, de toda la información que tenga de Chile. Aquí tienen el Atlas, por ejemplo, de Chile, cuál es su marco constitucional, sus reglamentos, etcétera, etcétera. Y las alertas también, Colombia, agarremos, a ver, Colombia, y vamos a ver las alertas de Colombia. Yo, ¿por qué no voy a hacer que no las tengan actualizadas? No, son bromas. Aquí sale quiénes son las autoridades, las alertas recientes, bueno, estas son las superintendencias, ¿verdad? Pueden ver las alertas más recientes que tengamos de Colombia, la camioneta Toyota. ¿Ven? No están las gelatinas, los automóviles, básicamente. Podemos ver las noticias, los documentos que nos den. ¿Ven? Segunda reunión ordinaria del plenario que tuvimos acá. ¿Ven? Aquí están las cápsulas, ¿ven? Las mini gelatinas. Entonces, ahí se puede encontrar país por país que es lo que están haciendo en materia de alertas. Y como les decimos, esto es público y es de ustedes. Y los propios países, a partir del 15 de septiembre, comienzan a ingresar toda su información y es responsabilidad de ello mantenerlo actualizado. Y nosotros administramos el portal. Y es una fuente de información muy importante para analizar el estado de la seguridad de los productos y para ir mejorando, aprendiendo, aprendiendo también de lo que otros tienen y hacen y compartiendo información y trabajando juntos como es lo que está haciendo la red. Gracias otra vez por la oportunidad, por la calidad acogida de la superinformación. Gracias. 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 Gracias.